Hola a todos, chau a tutti, yo soy Chirli, una colombiana que emigró a estas tierras por amor, aquí a este Don Espagueto y les doy la bienvenida a este video y también a nuestro canal, si eres nuevo por aquí, nada, te presento somos una familia que a través de este medio de YouTube quiso compartir todo lo que es Italia, la maravillosa Italia todo lo que es la gastronomía, la arquitectura, el arte, los paisajes de Italia de hecho por aquí vamos en este momento a hacer un paseito por aquí cerquita, cerquita de la casa y nada, pues ese es nuestro canal, eso es lo que compartimos, un poquito de lo que es nuestra vida acá en Italia así que si eres nuevo por aquí te damos la bienvenida y te invitamos a que si gustas hagas parte de nuestro pedacito de mundo les recuerdo mis redes sociales son Instagram y Facebook, también estoy en todas como una colombiana en Italia por allá también son bienvenidos, en Instagram comparto cositas más seguido, receticas, cositas más cotidianas, más del diario entonces por allá también los espero y recuerden mi gente que sus comentarios son muy especiales, muy motivadores para nosotros así que cuando ven nuestros videos si nos pueden dejar un comentario, aparte porque eso ayuda al algoritmo de YouTube para que recomienden más nuestros videos y pues este canal pueda crecer porque esa es la idea y bueno, después de esta introducción, nada, que más queríamos comentarles, va todo bien, gracias a Dios aquí está hablando del navegador, que está sin competencia, como les decía, vamos por aquí a dar un paseito cortico así que quise abrir este vlog, hablándoles un poquito, compartiendo con ustedes, saludándolos a todas, todas las personas que nos ven siempre, que nos dejan sus comentarios, que sinceramente nos hacen sentir como parte de su familia y nosotros también nos vemos así, hay mucha gente, hay una personita muy especial de Chile, a EUG, es que a todos, a todos de verdad, yo los recuerdo siempre, hay otra paisana María en Estados Unidos, que también me escribió por Instagram que bella, a mi Leslie en Cali, hay tantas personitas bellas que siempre están pendientes de nosotros así que por favor, por favor, estén siempre ahí pendientes, recuerden, no olviden que los tenemos en nuestros corazones y en nuestras oraciones, espero que nosotros también estemos en sus oraciones y bueno, nada, vámonos, vámonos a compartir este paseito, disfrútense de estas imágenes que les vamos a dejar y hasta la próxima Miren qué belleza este paisaje por acá, rural, donde los trajimos hoy ¿Qué me llaman aquí, amor? Bueno, tenuta de pomelasca Tenuta de pomelasca, pero la zona, diciamo così, erba, l'urago de erba apartiene a... ¿Se puede hacer el peso en la provincia? Estamos en la provincia de Como y en esta fracción acá pertenece a l'urago de erba, es como un municipio, digamos pero específicamente acá se llama tenuta de pomelasca miren qué lindo esto se ve, se ve que acá es bien antiguo, eso porque hay casas bien, bien antiguas y les estamos haciendo conocer todo lo que es la provincia de provincias cercanas a Milán o provincias de Milán la Montsebrianza, Como, Tleco Bueno, acá encontramos una vieja fattoria, fattoria era como una... como una finca, como una... miren miren ah, lo tenia un animal miren 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 es en busca de esa iglesia de pomelasca que venimos que bello este panorama acá miren que belleza de paisajes miren 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 acá estamos buscando si cosa ci ha raccontato amore il signore e la storia cosa ti ha raccontato dei casati i casati erano ma cosa ti ha raccontato di una famiglia di cugini che praticamente erano cugini nemici ma parte della famiglia era proprietaria di questo qua dove siamo adesso in pomelasca invece le altre cugini erano di là della parte allà lejos e però erano come enemigos ma amore tenuta era come come una persona di terra si te notarà ai miren qué es esta belleza miren qué iglesita más linda qué preciosa aquí en esta colinita estaba la iglesita miren ay qué hermosa vista desde acá miren vamos por aquí a posicionarnos acá de frente a la iglesia ay no qué es esta divinura tope queñita amore quale saranno le metrature di fronte quanto saranno 5 metri vero neanche quanto dici 5 tiene como 5 metro de acá de frente digamos y de largo son como otros 5 pero no 6 es pequeñita tan bella linda 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 all'interno tipo di ricca ma è una merda di addio riadne dici lancerano ish polución lastimosamente y eso ha disparado bastante los los casos de enfermedad respiratorias acá en esta parte de milán monza por aquí voy ya este hombre se me adelantó por allá de pronto se lo se pierde vamos a él hace siempre lo mismo llega y yo me quedo en la parte tome y tome fotos y él arranca y se va adelante y ya está llamándome miren la iglesita allá a lo lejos no era esto y cuando está limpio debe ser muy bonito ver amore y de aquí arriba uno solo al bala arriba uno solo al bosco amore que hicieron pintaron la tortuga es como una nutria es un animal marino pero ven que por allá te sale el oso el oso peludo para hacerle la chucha pelada el zorro pelado se siente el ruido de la naturaleza no miren una planta para llevar para la casa como se llamará amore guarda con el lens como se llama esta planta así como se llama esta planta como se llama esta planta ¡Vamos a ver! Bueno mi gente y desde estos hermosos parajes provinciales nos despedimos, gracias por haber visto todo este video, sigan por aquí con una partecita que les dejo del Arco de la Paz en Miran. Así termina este video, por aquí me voy cayendo, Dios me los bendiga y gracias por acompañarnos siempre. ¡Chao amores! ¡Saluta! Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del video, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Ahoritica me encuentro en la ciudad de Milán, quise venir especialmente a grabarles este monumento, ya vamos para allá. Nos encontramos en la parte de atrás de lo que es el Castelo Esforcesco, que de ese ya les hablé en otro video. Atravesando, atravesando, perdón en español, el castelo, pasamos este parco que ahorita vamos a atravesar aquí que se llama el Parco o Parque Sempione. Y de ahí llegaremos allá al monumento al que vengo especialmente a mostrarles el día de hoy, pero quise aprovechar a mostrarles un poquitico de este parque porque es muy bonito. En esta estación, obviamente, estamos acá en invierno, todos los árboles ustedes los ven así, como son los chamizos y esto, los colores no son muy lindos porque estamos en días muy nublados acá, muy nublados. Entonces, no es que hay colores tan bonitos, en verano es otra cosa hermosísima. Pero igual quise compartirles un poquito de este espacio verde, digámoslo así, es un pulmón verde de la ciudad de Milán, entonces quise compartirlo con ustedes. Es el Parque Sempione que divide el Arco de la Paz, que es para donde vamos, y el Castelo Esforcesco. Sean todos bienvenidos al Arco de la Paz. Es un arco triunfal de la ciudad de Milán, ubicado al inicio de la vía Corso Sempione. Es un monumento dedicado a la paz entre las naciones europeas, acordada en el 1815 con el Congreso de Viena. La primera piedra fue puesta en el 1807, luego los trabajos o labores fueron suspendidos con la caída de Napoleón en el 1814 y retomadas en el 1826 ya bajo el dominio del Imperio Austriaco. El Arco de la Paz fue inaugurado el 10 de septiembre de 1838, con una fastuosa o lujosa ceremonia precedida del apenas recién encoronado emperador Ferdinando I de Austria. El monumento tiene su definitiva consagración en el 1859, con el ingreso en Milán de Napoleón III y victorio Emanuel II después de la victoria en Magenta. La batalla de Magenta es un episodio de la Segunda Guerra de Independencia Italiana. Fue combatida el 4 de junio de 1859 en la ciudad de Magenta, de ahí su nombre y de ahí la importancia de esta ciudad. Esta guerra fue llevada a cabo entre el Imperio Austriaco y Francia. El Arco de la Paz representa uno de los mayores monumentos neoclásicos de la ciudad de Milán. El Arco de la Paz representa uno de los mayores monumentos neoclásicos de la ciudad de Magenta. El Arco de la Paz representa uno de los mayores monumentos neoclásicos de la ciudad de Magenta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.